¡Muy buenas a todos chicos! Soy Lefario y bienvenidos al cuadragesimo cuarto episodio de la serie de los mapaches En serio, o sea, me lo estás diciendo en serio, maldito Doedicuru... ¡What the fuck! ¡Hola, buenas tardes! Últimamente estamos de peleas, ¿vale? Estamos ahí enfrentados contra Nuevo Rositania, ¿vale? En el anterior episodio visteis ya El paracer este, el paracer totterreno, ¿vale? Que es el que utilizamos la otra vez Que estaba todo cubierto. A petición de Nexus, ¿vale? Que dijo, necesitamos un paracer mejor para atacar y reventar Rositania He hecho lo siguiente, ¿vale? Le he quitado la estructura A ver, pues de aquí, paracer Vamos a ponerlo así, de cara a fallar Ahí está. Bueno, espérate, lo voy a acercar un poquito porque ahora que lo pienso Ahí, yo creo que aquí va bien Vale, vamos a hacer lo que viene a ser tunear el paracer Añadiéndole las estructuras y los cañones Por cierto, no sé quién es ese que está por aquí dando vueltas Estoy en pelotas, ¿vale? Porque estoy debajo de Asgard Y, y, y Eh, quito, o sea, fijáis que Si dejo esto así, va como lagueado ¿Vale? Pero si lo quito Va súper fluido, ¿vale? O sea, no sé qué Qué narices pasa, pero bueno, ya que me va un poquito mejor Vamos a aprovecharlo. Vale, primero de todo He quitado las fundatios, vamos a subir 14 fundatios No, ¿qué te has subido? ¿Has he pillado todas? Sí, me he pillado todas, pero no quiero todas Esto y vamos a pillar Por cierto, esto lo paga el reino, ¿vale? Esto no lo pago yo, todas estas estructuras Que sé que me vais a decir Madre mía, ¿te estás dejando la pasta? No, no, tranquilos Que las estructuras estas las ha puesto Nexus Así que, a ver, espérate Vamos a ponernos esto aquí en las barritas Voy a intentar hacerlo todo sin el Sin lo que viene a ser Eh, los nombres y tal Para que se la quede lo mínimo posible, ¿vale? Vale, a ver, vamos a intentar Clavarlo lo máximo Para allí posible Yo creo que va a ser Aquí Más o menos este punto de referencia A ver qué tal Según la cabeza del palacer Sí, perfecto Porque luego le añadiremos aquí Lo que viene a ser unos tejados Bastante guapos Por cierto, me dijisteis Que se me iba poco el micro A ver Me voy a subir un poquito, ¿vale? Un poquito solo, a ver Y ahora se me tendría que escuchar Un poquito mejor Más fuerte, por lo menos Espero que sí Vale, el culo del palacer Vale, lo tapa todo perfectamente Esto va a ser el palacer bien hecho, ¿vale? O sea, se veré que lo hizo ya bien Pero esto quiero que quede, vamos Perfecto Porque en el momento de pegarnos las leches Contra mi cristalidad Y atacar y todo Va a ser bastante importante el palacer Porque es nuestra arma Definitiva, por decirlo así Eh, vale Vamos a bajar por ahí Bueno, espérate, a ver ¿Qué me he cogido más? He cogido los pilares Vale, los pilares A ver, ¿dónde está exactamente el punto del piloto? El piloto se pone ahí entre medio de las dos O sea, aquí entre medio Vale, entonces la cosa está en que estaría bien Que los pilares estuviesen en estas esquinas Pero claro, luego a lo mejor no podemos subir para arriba A ver, eh Vale, esto solo tiene que ser el piso de abajo Yo creo que con dos Podría estar bien ya No lo sé Vamos a ver, a ver qué tal Voy a hacer diferentes pisos, ¿vale? En los cuales van a tener los Los cañones, ¿vale? He pillado Creo que compré 39 cañones Que a Zuki más o menos me los ha rebajado Al comprar todos de golpe Pero igualmente es una pasta de la leche Que hemos dejado en el palacer Pero bueno, bueno, no pasa nada Vale, me haré un poco de daño Un poquito de daño, de hecho No pasa nada Vale, eh Los cañones, las escaleras Vale, vamos a pillar Empezamos a pillar ya los Zellings Vamos a dejar aquí las fundations ¿Ve a pillar la mitad de los Zellings? ¿Pesa mucho? Sí, me quita casi todo el peso Vamos a pillar la mitad de los Zellings Y vamos a pillar Muros, vale 20 muros para empezar por estar bien Eh, tenemos que tapar la cabeza del paracer Lo máximo posible Así que vamos a añadir Unos suelos Aquí, bastante guapos A ver, espérate Ahí está Esto por aquí Y esto por aquí Vale, eh, ¿podré uno, dos quizás Me dejará? Sí Vale, la pregunta es ¿Pasa algo si le tapo completamente la cara al paracer? O sea, si lo tapo así No pasa nada, ¿no? Claro, el único problema es que aquí no puedes meterte para abajo Para hacer ¿No? Yo creo que así puede estar bien A ver, vamos a probar Rodeando todo Tapas ¿Hola? Madre mía, el lagazo, loco Uh Últimamente están dando ya demasiados, demasiados lags Eso es normal Porque estamos Ya Eh, la serie súper avanzada Entonces es normal que ya las estructuras pesen al servidor Y diga al servidor Bueno A lo mejor estáis pasando un poquito de estructuras Y no le falta razón, ¿no? Vale Esto quedaría tal que así Perfecto Y ahora ya podemos empezar a poner las paredes Ahora las vamos a poner desde abajo No sé ¿Hara visto así? No sé si me voy a quedar corto de paredes, ¿eh? No lo ve Ups Y más si las desperdicias listas, claro, me voy a quedar así Vale, pensad que esto hay que taparlo bien Para que ningún rositano pueda colarse Y me falta, me faltaría ¿Podré poner un doorframe? Para las puertas Voy a ir a buscar uno ahora Y me voy a mirar a ver si me deja ponerlos Si me deja ponerlos sería una dibujada bastante grande, ¿sabes? Para que con el código podamos entrar los de... Los de Asgard, vamos A ver Mira, esto lo voy a dejar Voy a dejarlo aquí ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea, poner un doorframe aquí y poder entrar, ¿sabes? Directamente Bueno, de momento vamos a dejarlo así Luego si puedo poner el doorframe lo pondré Vale Primera parte protegido Vale Y ahora por aquí Me hubiese molado hacer doble protección En plan doble pared Por dentro Pero La otra vez Viendo que la otra vez No rompieron absolutamente nada Yo creo que se va a quedar tal que así Porque tampoco es plan De que se le vaya la pinza Se me vaya la pinza Y haga aquí, vamos Un tanque A ver Que son rusitanos, ¿sabes? Que no son aquí Espartanos, ¿sabes? A ver Esto aquí Esto aquí Ahí está Perfecto Por el momento Bien Porque me está dejando poner todo esto como quería Sin ningún tipo de problema Vale Eso por aquí Y esto por aquí Luego A ver ¿Cómo va de peso el paracer este? Que eso sí que no me he fijado ¿Cómo va de peso? Compi Vamos No da No, no 20 kilos, ¿sabes? 20 kilitos que pesa mi paracer Pues perfecto Vale, cierro esto Y seguimos para abajo A ver La parte de los cañones Quiere hacer diferentes pisos, ¿vale? Me gustaría hacer dos Esto porque parece una Porque estoy en el ojete del paracer ¿Me lo podéis explicar? Me gustaría hacer Ese mariatur es salvaje, ¿no? Sí Por cierto Hoy Esta noche Han venido los graciosos de los russitanos A pintarnos Eh, eh, eh Espérate, espérate Espérate que se le va la pinza Estás aquí Eh, pasivo Y quieto en el sitio Compi Madre mía Han venido los graciosos de los russitanos A ver, espérate Vamos a moverlo para atrás Porque estoy empezando a no ver nada Esto es como a mí me gusta Ya sabéis que Al final me voy a hacer Experto en construcción De animales de batalla No sé si acordáis En la anterior serie Cómo tenía hecho al Al broncina A todos Soy el maldito Mejor constructor De defensas Para animales que hay Vale Esto aquí Esto aquí Eh, me faltan más paredes Uy, aquí estoy con las escaleras Las escaleras No sé si me he llegado Con 40 escaleras Sinceramente ¿He puesto ya todas las paredes? ¿Qué va? ¿Sí? Ah, no, aquí más Uf, qué susto Digo, no jodas Eh, las escaleras Eh, no sé si me voy a 40 está bien Es que sinceramente No sé cuántas escaleras Fue No sé cuántas me va a ocupar Construir esto Que por cierto Vale, está muy bien todo esto Pero ¿cómo subes? Tengo que hacer una trapdoor Que la haré Pugnamente por aquí detrás Estaría bien Aquí, ese de ahí detrás Cambiarlo Poner una trapdoor Para subir Y tirar para arriba Vale, eso se me había olvidado A ver ¿Por qué no me deja Construir aquí? ¿What? Ahí sí, pero aquí no Ah, por la estabilidad Pues, vale Esta parte se va a quedar así O sea, se tiene que sacarle La cara del paracer Por narices Bueno, no pasa nada Oye, pues que se sobe La cara del paracer Vale Vale, ahora se supone Que ya está todo cerrado Eso ahí delante Eh, no importa Porque no podremos utilizarlo Eh, la trapdoor Eh, a ver Trapdoor, trapdoor, trapdoor Eh, 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 eh ¿Dónde están? Mierda, me las he dejado arriba Vale, voy a... Espérate, primero de todo Vamos a aclararnos aquí un poquito A ver, súbete Vale Esto aquí Vamos a pillar los materiales Estos aquí delante Que no estamos para derrochar Nada ya Esto fuera De aquí Y tiro esto de aquí Que aquí se romperá el destil Vale Oye, para hacer Vamos a ver Toterreno Ya sé que me quieres mucho Pero no hace falta Que te metes más o menos Rato Vale Necesito Esto de aquí Y subir esto Vale Eh, ya que estamos aquí Tengo los celings encima ¿Verdad? Sí Vale Eh... ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Aquí Aquí Vale Vale Son esto de aquí Y me molaría ampliarlo Quizás uno más Tan plan así Porque claro Pensad Vale No tengo más Tengo que ir a por más Pensad que tenemos que Tener un... Un mínimo de estructuras Vale O sea, rodear esto Hasta más o menos Otro piso más Quiero ir haciendo piso Vale En plan Subir este Luego subir otro Subir otro Hasta tres pisos En los cuales estén todos Alrededor rodeado de cañones ¿Vale? Voy a hacer una cosa Voy a coger La puerta El doorframe La puerta El... La trapdoor Hedgeframe Para poder subir Y... Eso Ahora venimos Yo creo que con esto Sobrará bastante A ver, espérate Voy a pasar esto Aquí Esto luego Lo podemos volver a utilizar Vale Creo que con esto Sobrará Ahora me falta mirar Lo de... Eh... Esto A ver si me deja Si me deja sería una triunfada Bastante guay Vale Mola Mola Pues sí que me deja Aquí entonces Lo ponemos un código En plan que solo sepamos nosotros A ver Aquí Entras Así No se nos pueden colar Rusitanos Como pasó la otra vez Vale Perfecto Esto Cerramos aquí Bueno Esto lo vamos a dejar abierto Porque ya dejamos estar entiéndonos No es plan de estar aquí Mareándonos Vale Eh... Vamos a preparar La trapdoor Las ladders Voy a pillar 20 Tenemos los hatchframes Tenemos 11 Perfecto Vale Vamos a ver si podemos Sustituir directamente Y no se nos cae Media estructura abajo Eh... Vale La entrada está por aquí No La entrada está aquí en el medio O sea Está Aquí Justo aquí la entrada Entonces estaría bien Que esto estuviese en plan Aquí A ver Aquí mismo Vale No se ha caído nada ¿No? No Perfecto Vale Eh... Perfecto 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 Vale Entonces aquí Por aquí se sube Vale Y aquí tenemos que poner Las ladders Las escaleras Para abajo Tal que Bueno Lo voy a hacer desde abajo Porque no me fío un pelo Y no quiero maldastar materiales Aquí estamos Vale Desde aquí se sube Entonces hay que ponerlas Tal que Eh... Ah Mierda Hmm Claro Y no las puedo poner Al otro lado En plan Ahí Oh Vale Solo me deja ponerlas allí Entonces voy a tener que poner La entrada esta Tal que aquí Ahí está En lugar de poner esta aquí Ponerla al otro lado Vale Y ahora ¿Ves? Ahora me tendría que dejar A ver si se quitan las partículas Estas de aquí muertas ¡Fuera! Vale Creo que ahí está bien puesto ¿No? Sí Vale Perfecto Vale 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 Voy a ir construyendo esto En plan Vale Vale ¿Veis lo que os digo? ¿No? Ahora entendéis lo que os quiero decir Vale Y desde aquí ya se supone Que puedes subir ¿No? Ya desde aquí Y vas para arriba Vale Perfecto Ya tenemos subida La subida al primer piso Esa la tengo que cambiar Por un zeling Que el cual no llevo encima Y tengo que ir a por ellos Vale Zeling Zeling Zelings Aquí 75 Tengo 85 zelings Y ahora es que Al final me quedo sin zelings También Voy a necesitar más zelings A ver Veamos Esto Por aquí Vamos a guardarlo aquí Las columnas Las tengo que subir Esto lo dejo aquí Por el momento Y esto también Lo tendré que subir Bueno Voy a pierder la mitad Que si no No quiero cargarme Todo el peso Vale Vamos otra vez Para arriba A ver A ver A ver A ver A ver Como queda esto Vale Se sube por aquí Vamos a quitar esto Para no confundirnos De subida Vale Entonces tú vienes por aquí Subes por aquí Estás aquí Y para subir al siguiente piso Pues estaría bien Que fuese Pues No sé Por aquí mismo A ver Si pongo aquí Claro Ahora tengo el problema De las escaleras Vale A ver Dos columnas solo O tengo que poner más columnas O pongo cuatro Esa es la verdad Uh Aquí me deja ponerlas En medio Pues si me deja ponerlas Aquí en medio Yo creo que aquí se van a quedar Porque hace más puntos De soporte aquí Y al final Es el mismo resultado Que es lo que queremos Ya A tocar allí Vale Pues la voy a poner aquí Tal cual Vale Aquí Y Ahí No Ahí no Te quieres poner en medio ¿Cómo se mueve? Se mueve Ahí está Vale Perfecto Quitamos el pilar este De aquí A ver si puedo Ahí está Vale Fuera el pilar Las cuatro Estas aquí Defendiendo Que esto incluso Tendría que estar Tapado Haría falta Otros creéis Pues le dirás Sí Si te rompen eso ¿Qué me estás haciendo? Para hacer Déjame Por Dios Vale Aquí he ampliado uno Entonces aquí me falta Seguir ampliando Por aquí Este aquí Vale ¿Cómo está esto ahora? Vale Entonces esto lo hemos ampliado Uno más Sí Vamos a ampliarlo Este uno más Aunque sea No veo Nada Literalmente Vale Vale Ahora está Lo que viene a ser El segundo piso Preparado Vale Está bien De hecho de tamaño Si uno más para allí Uno más para allí Vale Perfecto Esto aquí Vale Tenemos el segundo piso Hecho Me gustaría quizás Cambiar las esquinas Estas Vale Por lo que viene a ser A ver Vamos a poner esto aquí Sí Aquí yo creo que va a estar bien ¿Por qué al lado se puede subir? No lo sé Voy a mirar A ver Voy a buscar las Voy a buscar las escaleras No me quiere hacer nada Me está empezando a bajar la comida Y estoy en pelota pica Literalmente Como estoy construyendo Y me muero de calor Pues digo Pues oye Me pongo en pelotas Como siempre estoy yo A ver Vamos a subir Por aquí arriba Y vale Tú subes aquí Y entonces Aquí están Las Otras escaleras Que estas para subir Se ponen ahí Ahí Perfecto 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 papi Vale Entonces subes aquí Y ya estás En el siguiente piso Vale En el siguiente piso Me gustaría poner aquí Unas rampas ¿Sale? Así O sea unas Roofs No roof se llaman No sé No roof es techo Una rampa Literalmente Adobe ramps Para proteger un poco Lo que era Es en la parte de abajo ¿Vale? Sí Sería una buena idea Hacer eso Ponerlas aquí Vale Poner aquí dentro ¿Cómo puedo hacer Lo de los armarios? A ver Esto La subida es por aquí Los pilares Están aquí Están aquí Están aquí Aquí Y aquí Vale ¿Cómo podemos hacer esto? A ver si me explico Vale Vamos a subir primero Dos pilares Un poco para arriba Este aquí Este aquí Este aquí Este aquí Por cierto chicos Si sois de Barcelona Nexus tiene un sorteo Vale En el cual Vamos a estar Voy a estar yo este viernes Con él en Barcelona Y vamos a ir al cine Con muchos suscriptores Así que si queréis Estáis interesados En su Twitter Creo que está puesto ¿Vale? Yo lo dejo caer Y si hoy Si os apetece Ahí estaremos Seréis bienvenidos Por supuestísimamente Vale Esto así Esto así Y esto así Yo creo que Con tres pisos de cañones Quizás ya sea ya Suficiente ¿No? O sea Abrir este para arriba Esto va a ser lo mismo Vale Ampliamos aquí ¿No es una point? ¿Cómo que no es una point? Vale Esto es lo que yo quería A ver Tú subes por aquí ¿Vale? Estarás aquí Entonces para seguir Así en de piso Lo suyo sería que Estuviese la trapdoor aquí ¿Vale? Y las escaleras Me las deja poner ahí ¿Dónde me dejas poner las escaleras? Y si no las quiero poner ahí Me cago en tu estampa A ver Así Solo me deja ponerlas aquí Bueno da igual En verdad se pueden poner aquí Sin ningún problema O sea Tú vienes por aquí Sales por aquí Y tienes las últimas Del último piso aquí Tú coges Subes Y estás en el último piso Vale Me parece Correctísimo esto Vale Esto aquí Y me falta ampliar Si no me equivoco Por aquí delante No Sí No No Este es el último piso Sí ya está bien Cuatro columnas Uno por allí Ah pues Está ya Vale 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 Entonces esto ya está hecho ¿Vale? Lo que voy a hacer La estructura base Del paracer Esta por aquí Vale Esto estaría bien Rellenarlos de cañones Sobresaliendo por aquí Pero me faltan las rampas Esas que os he dicho ¿Vale? Entonces vamos a poner Todo esto Y llenarlo de Por aquí ¡Uh! ¡Uh! Que idea se me acaba de ocurrir Chaval El armario puede ir aquí en medio ¿Vale? Casi está protegido Por las dos columnas Por las cuatro columnas Y solo podrían atacarlo Por aquí O por el otro lado Pero Pero Vale Pero Si a esto Vale Los tengo que ir a buscar abajo Vale Vamos a buscar abajo Primero todo A ver Baja por aquí Estamos en el segundo piso Ahí está Vale A ver Idea 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 A ver que tal Os parece la idea Vale Por el momento ya Dices Hostia Cuidado Que creo que a lo mejor Se les ha ido un poco de las manos Y yo te diría Pues sí Posiblemente Vale Idea 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 A ver que pensáis vosotros Acerca de esto A ver que os parece Vamos a dejar esto ahí Vale Vamos a abrir el otro armario Pasamos todos los materiales estos Vale Y pillamos esto Y esto Vale Vas a decir Para que coño quieres las Los door frames Ahora mismo Y los muros Vale A ver si queda bien Si no pues lo quito Y digo Bueno da igual Y aquí no ha pasado nada Pero por probar Vamos a ver que tal Subimos por aquí Y subimos por aquí Vale Este punto Aquí Claro aquí faltan las columnas También para proteger Vale Vale Pondré unas columnas ahí Aunque eso no lo vaya a ampliar Vale Tú subes aquí Entonces Lo suyo sería Que esto estuviese cerrado aquí Vale Tal que así Esto No En verdad no molesta mucho Aquí tampoco Esto es solo para proteger Los armarios Para nada más Vale Para proteger El armario Y aquí Añadir un Door frame Tal que aquí No me deja ponerlo En ningún otro lado No No me deja ponerlo En ningún otro lado Vale Esto solo es A ver Solo es para Como digo Es para proteger Los armarios Vale O sea con esto aquí El armario aquí en el medio Podríamos Meter la puerta Es que la puerta No es que si no me deja ponerla Justo en el medio No encaja No me mola nada la idea Claro Entonces sería el armario aquí Entonces esto Lo podría hacer Para arriba Vale Meter el armario aquí en medio Con las balas Y tal Vale 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 Entonces tú subes por aquí Y ya te metes por aquí Por aquí Por aquí Vale Ahora Quiero añadir Primero de todo Antes de ir a por Lo de los armarios Y todo Quiero añadir Lo siguiente Eh ¿Dónde he dejado? ¿Dónde he dejado? Esto Los Windows Frames Vale Dejamos esto aquí Esto aquí La idea salió a la mitad O sea tampoco Muy bien ¿Vale? Esto me lo voy a guardar Porque voy a tener que ir a hacer Voy a hacer lo siguiente Voy a cambiar Voy a combinar Eh Doorframe Con Windows Frames Arriba para poder disparar ¿Vale? O sea mira Voy a hacer lo siguiente Este como es el piso base ¿Vale? Entre medias ¿Aquí entre medias Puede disparar un cañón? Es la pregunta Que me quiero hacer yo Porque claro Entonces si no Perdemos fuerza Le disparo Si Si ponemos esto aquí Entonces Estaría bien poner así Tal que así ¿Ves? Esto así ¿Ves? Y aquí en medio Cada vez que hay un punto En medio de estos Poner un cañón aquí Quizás O no Estoy empezando a morir De insolación Y no Mola nada Eh ¿Cómo lo hacemos? Claro Entonces si no El piso este de aquí abajo A ver Este piso Lo podríamos poner Tal que así Porque a ver En el peor de los casos El piso de abajo Que es este Podríamos dejarlo Eh Para lo que viene a ser Camas y demás ¿Vale? ¿Cómo vas de peso Compi? Yo creo que va bien ¿No? A ver Vamos a cerrarlo Todo esto Sí Yo creo que es lo mejor Que podemos hacer Dejar este piso Para Poner incluso Aquí detrás ¿Vale? Por si vienen por atrás Bueno, no, no Cerrarlo todo Entero No, no, no Entero, entero Sí Vamos a cerrarlo entero Vale Cerramos esto aquí Vale Vale Eh Aquí dentro Esto me molaría Dejarlo Solo para lo que Viene a ser Eh Camas ¿Vale? En plan Eh Zona de camas De respawn Todo esto Todo esto Todo esto Así que vamos a ir A pillar camas ¿Vale? Zona de respawn Y lo mismo aquí Que en el otro lado O sea Proteger esta zona De aquí dentro Y meter armarios ¿Vale? Vamos a por camas Vamos a por armarios Vamos a por A por más materiales Para subir al siguiente piso Y hacer otro piso más Y empezaremos a poner Los cañones Y las rampas Vale Eh Lo tengo todo ya ¿Vale? Lo tengo todo ya Tengo las camitas por aquí He pillado un montonazo De camas Porque creo que son las Que voy a necesitar Más o menos He pillado uno de armarios Pensando O sea Ya con la cabeza De que voy a hacer Otro piso más ¿Vale? A ver Eh Vamos para arriba Súbete para arriba He comido un poquillo Aprovechado para beber y todo Vale A ver Veamos Camas Las camas La idea sería Ponerlas tal Que aquí ¿Vale? O sea A ver Si las puedo encajar Cuantas más camas Entren mejor ¿Vale? Uh Se pueden poner Así una encima De la otra ¿En serio? Pues oye Mira Van a entrar aquí Todas las camas Y más Los simple bets No se rompen ¿No? No se los que se rompen Nacho Tengo un follón De camas Que ya no se Ni que camas Que tío A ver Sé que esa no me ha quedado Muy encajada Pero no pasa nada La cosa está en poner Muchas camas ¿Vale? Para poder spawnear Tranquilamente Aquí Madre mía Es que russitani No va a tener Absolutamente Nada que hacer Contra nuestro Me estoy despiando ¿Sabéis? Fijaos Ah no La estoy poniendo Más o menos bien Pero me estoy despiando Bastante A ver Destruido Porque estoy yo En el puto medio ¿Sabes? A ver He pillado también Las rampas Que por cierto Me está saliendo Por un ojo de la cara El paracer Pero va a ser Super necesario Ya veréis que Con este paracer Vamos a ganar Muchísimo de lo que Muchísimo más De lo que he gastado En la construcción Del mismo Bueno a ver Tampoco me tengo Que matar aquí A poner las camas Madre mía Que me voy ¿Qué estás haciendo? Play emote Cheer Y ojo Has visto que emoción Expresa mi personaje Al saber Lo bien que nos está quedando Esto ¿Pero qué pasa esto? ¿Por qué? Estoy sin querer tío Otra vez Y ojo Bien Hacía tiempo No era más solo La verdad Lo he echado hasta De menos y todo Vale Están todas las camas Estas puestas aquí Vale Perfecto Y ahora viene La parte de los armarios Vamos a subir para arriba Y vais a ver Cómo quiero ponerlos Ahora veréis Exactamente Mi idea Base De cómo quiero poner Los armarios Vale ¿Veis que el armario Cabe aquí en medio? Vale Pues el truco está En ponerlo así Mira Tú vienes aquí Y lo pones Tal que así Vale Y lo pones Tal que aquí Vale Y lo pones tal Que aquí Y vosotros diréis Vale Y ahora cómo llegas A los de atrás Crack Tranquilos ¿Ves? Aquí llegas al del medio Y aquí llegas al de atrás Vale Perfectamente Es súper sencillo Y se llega fácil ¿Vale? O sea No hay ninguna solución Ni nada Es más Es más fácil Llegar a esto Porque es así Te encajas aquí en medio Vienes aquí Te encajas en medio Y lo abres ¿Vale? Tenemos aquí los armarios Preparados Vamos a subir para arriba Eh No vamos a subir para abajo Lógicamente ¿No? Y vamos a ir a construir Primero vamos a poner la rampa Bueno Vamos a acabar ya con esto Vamos a poner primero Los Los Las columnas Que faltan ¿Vale? Y así ampliamos el piso de abajo De arriba Ponemos las rampas Y ponemos ya lo que viene a ser La salsa de todo Vale Rampas creo No sé si me voy a quedar corto de rampas Vamos a pasar ya las camas estas Que no necesitamos tantísima cama Eh ¿Cómo voy de peso con las rampas? Justo Vale Eh Tengo que tener también columnas Eh Si pillo las columnas ya no me puedo ¿Vale? Que sí Vale Entonces podemos dejar esto aquí Podemos pasar todo esto Esto aquí Y ahora ponemos las columnas de arriba Vale Sí El último piso A ver ¿Cómo va de peso esto? Esto le ha subido algo el peso A bichejo este ¿Cómo hace peso? ¿Máquina? Vale No le sube nada el peso Vale Perfecto Eh Escaleritas Por aquí Para arriba A ver chicos Ya sabéis que El diseño que hizo Tati Dani creo que lo hizo Estaba bien ¿Vale? Pero Eh A ver Es normal ¿Vale? Ellos no disponían de dinero del reino Es normal que Este esté mucho mejor Porque hemos invertido Muchísimo más pasta ¿Veis? Esto aparte De atar arriba Un poco de confianza Para no caerte Lo que hace es que también Tape lo de abajo ¿Vale? Entonces aquí Ahora Lo de abajo Está protegido Uy Bueno Esto me ha colado un poco Prenda ahí Pero no pasa nada ¿Veis? Ahora esto está Muchísimo mejor protegido Y puedes poner Madre mía Soy un crack Soy un fucking crack Chicos Si lo sabéis Y aquí lo mismo Habría que poner Vale Esto está puesto así ¿Veis? Entonces aquí ya Pues oye Tienes un poquito menos De miedo De no caer Y liarla Vale Cerramos esto La pregunta es ¿Me llegará con las rampas? No lo sé Por cierto Este para hacer ¿Vale? Será el que utilicemos En el próximo ataque ¿Me están llegando Whatsapps? No sé que me está Llevando el móvil Está vibrando Mucho A ver Cierro esto Aquí Vale Otro piso más cerrado ¿Veis? Lo que os quiero decir Entonces aquí es muchísimo Más cómodo Que de la otra forma Vale Aquí estamos Ya puestos los armarios Vamos a subir Por aquí Vale Me está empezando a ir Ya la he dado esto Así que vamos A quitar la interfaz Y veis Que muchísimo más cómodo Vale Las columnas Estaban aquí Una aquí Otra aquí Otra aquí Y la última aquí Vale Están bien puestas Sí están bien puestas La cosa es ¿Subo otro piso? No subo otro piso Es que a lo mejor Subir un tropiso Ya es exagerado No sé qué hacer La verdad Porque yo creo Que con estos dos pisos De torretas Vamos O sea de torretas De cañones Vamos sobrados ya No lo sé No lo sé Sí Yo creo que sí A ver Espérate Vamos a hacer una vista Desde abajo Vamos a empezar A poner los cañones Va Uff Ya Yo creo Que así Ya vamos Sobrados ¿No? Sí Yo creo que sí Vamos más que sobrados Así Sí 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 Ya está Ya está Perfecto 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 Vale Vamos a empezar A poner Os he dicho Que los cañones Seguramente necesiten Ir a por más Y seguramente Necesiten ir a por más Muy probablemente ¿Vale? No he puesto los de esto de arriba Ahora que lo pienso Vamos a ver Cañones 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 Bueno Y ahora me los tengo Que ir poniendo En la barra Porque los tenemos Que llevar Para arriba Hombre Pueden ir bastantes Más cañones Que antes Así que seguramente Nos toque Esto O sea No me gusta La parte esta De aquí abajo Pero es que es lo mejor Para proteger Para hacer Y ojo Me he caído Bien En el anterior Para hacer Solo había Había Súper pocos Pero Exageradamente Pocos cañones Creo que había Seis cañones En este podemos Tener Quíntuple De más No, más que quince Podemos tener No sé Muchísimos Vale Me está empezando a afectar Ya como veis El lag Estoy empezando a hacer Un poco el tonto Pero no pasa nada Vale, a ver Cañones Vamos a ver Cómo vamos a poner esto Vale, esto aquí es la subida Entonces aquí tendría Que haber cañones Solo Claro, esto no había Los cañones se pueden poner aquí No, estaría guay ¿No? Que se pueden poner a la rampa Vale Esto es la subida para arriba Entonces aquí no debería haber cañones Pero a partir de aquí Sí que debería haber cañones Entonces Los cañones siempre van Lo máximo Para afuera Que se pueda Entonces serían tal que así Vale Cañón aquí Cañón aquí Vale Cañón aquí Un poco más separadete Y ya empezamos a poner los de aquí Vale A este se puede llegar También igualmente Este incluso Mira Si le das así Hay un ray Supongo que ahí En la esquina ¿Sabes? Para no tener ningún A ver Si puede pillar Lo puedo volver a pillar ¿Verdad? Si hago demolish Creo que me acabo de cargar Un cañón No pasa nada Eh A ver Ahí Vale Esta es la esquina ¿Sabes? Para tener 180 grados Bueno 360 grados Bueno No porque aquí no podríamos Pero Veis por donde van los tiros ¿Verdad? Vale Aquí vamos a separarlos un poco más ¿Vale? Porque tenerlos tan No Tan tan pegados No es muy buena idea Vale Eso Aquí Ahora que lo pienso Es muy probable De que no podamos ¿Vosotros queréis quedar A la parte de arriba? Hombre A ver En el caso de que dé A la parte de arriba De que den aquí encima Eh Se quita así Ya está Tampoco pasa nada Pero Ahora que lo veo así A lo mejor Le da Y darle ahí Podría ser Una kill Bastante fresca Vale Mira La de metal Que me ha dado Un cañón Vale A ver He de decir Que todo esto Sería imposible Si no lo hubiese podido Comprar en el mercado Lógicamente Los cañones Lo sabéis ¿No? Lo sabéis ¿No? Lo sabéis Vale Porque es súper difícil De construir Los putos cañones Tío Pero es exagerado Claro A ver Revientan mucho Pero es exagerado Las materiales Que necesitas Tío Vale La pared Esta Quizás aquí Nos molesta un poco Vale Entonces aquí Vamos a construir Aquí Bueno Este es el de la esquina Vale Este aquí Uy Este creo que aquí Nos corta el paso Uy Me caigo para abajo Tira para arriba Anda Crack Tira Monstruo Máquina Vale Entonces Es toda esta zona de aquí Con los Movables aquí dentro Voy a quitar Voy a quitar Las paredes Voy a tener que quitar Las paredes Porque si no Me luden el alma Pero me están construyendo Obstruyendo el paso Y eso no mola nada Al final esta ha sido Tan buena idea Ver las paredes aquí Estas se van a quedar ahí Vale Pero estas si no Vale Vale Es que si Mucho mejor Muchísimo mejor Vamos ¿Dónde va a parar? Casi tenemos más espacio Tío Y aquí Si somos Bastante gente Es muy importante Tener espacio Vale Eso perfecto Llega allí Esta parte Aquí habría que taparla Vale Esta sí que no nos interesa Tener Cañones Esta de aquí Vale Si vamos a tapar esta parte Vale Tengo que ir a Por más Cañones Tengo que ir a Bueno Puedo poner aquí Unos contos más Vale Esto de aquí Esta zona está llena Aquí puede caber otro Cañón Porque esto lo he separado Mucho Si lo he separado Mucho Eh Bueno Más o menos Va Si va bien Va bien La zona Vale Vamos a subir para arriba Voy a hacer una cosa Como se me está alargando Mucho el vídeo Vale Voy a subir arriba Voy a llenarlo todo De los cañones Voy a tapar esto Y ahora vemos A ver como ha acabado Esto Vale Como queda Más o menos Acabado Vale Así que ahora Abribo Vale Chicos Ya está Ya lo tengo Todo Finiquitado Vale Yo creo que así Ya se puede quedar Porque está Perfecto Vale Voy a enseñaros un poquito Espera Me voy a dejar el micro Aquí al lado Voy a enseñaros Como lo he montado Vale Voy a enseñaros Una ruta General de como lo he organizado Al final Al final No he necesitado Casi más cañones Vale Tengo por aquí Dos más Me he tenido que cargar Uno por ahí Vale Os explico Vale La primera entrada Entras por aquí Tienes la puerta esta Que se supone que tendría que estar cerrada Vale Y subes al primer piso Vale Vamos a ver Para arriba En el primer piso Tenemos lo que viene a ser Los tres armarios Del centro Vale En el cual podremos Como voy a decir una vez Más Vale Me pego una paliza A mi mismo En el centro Tenemos los tres armarios Principales Para guardar Lo que viene a ser Comida y demás Camas Vale Estas son las camas Que he puesto por aquí Podemos poner Bastantes más camas Porque hay bastante más espacio A lo mejor Cambio Lo que viene a ser Algún Window frame Por un door frame Vale Para tener más espacio He vuelto a decir la palabra Vale Y me da mucha rabia Vale 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 Subimos para arriba Y tenemos la zona De los cañones Tenemos toda esta zona Por aquí Para poder disparar Y en el caso De que nos tapen Podremos quitarlo De arriba Eso habrá que Echarle un vistazo Tres armarios más Aquí en el centro Y el piso De arriba del todo Al final solo puedo hacer Dos pisos Porque no me deja Construir más para arriba Vale 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 Este es el máximo Vale Aquí he puesto Tres Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Diez Diecisiete Dieciocho Cañones en la parte de arriba Y los dos armarios He puesto dos armarios Que yo creo que van a sobrar Incluso podríamos poner Alguno más Donde poder recargar Los cañones Lo más rápido posible Vale 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 Lo bueno es que he sido listo Y he puesto esos cañones Aquí en la esquina Mira hay gente ya mirando Viendo el palacio Diciendo que coño ha construido Esta aquí Eh Con estos de aquí Lo bueno es que puedes girar Tanto para la izquierda Como para la derecha Vale Vale Y tormenta de arena Pero yo creo que ya podemos Finiquitarlo aquí A ver Podré llevar A contar Aquí Vale chicos Pues nada Pues aquí se va a quedar El episodio Como veis Y hemos hecho Una máquina de matar Y tengo muchísimas ganas De probarlas Contra las pruebas Contra las puertas De Rusita Como siempre chicos Muchísimas gracias a todos Recordad que abajo Tenéis tanto el canal De Twitch Como el canal De Instagram Recordad darle un pedazo De like al vídeo Que creo que me pega Una buena currada Construyendo esto Recordad suscribiros Al canal Eso nunca lo digo De suscribiros 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 Si no pues no suscribir Le dais a la campanita Y nada chicos Que nos vemos mañana Con otro vídeo más A ver si puedo preparar Dos vídeos para antes de irme a Barcelona Y antes de que me cago En la tormenta chicos Me voy Adiós Yuuu